¡Suscríbete al canal! Sí que hubo Yo diciéndome, no va a haber, no, no Sí que hay, en este anime se revientan Idols que se revientan a butasos, ¿por qué? Porque... Idols En fin, bueno Capítulo número 9 Resumen rápido, pues nada, empieza el capítulo Con que Makoto va a visitar nuestra querida Seria, diciéndole En una cesta deprimida, Seria Un tomate, un animal, y sabes lo que me jode Lo que me jode Makoto es que no probé esa oportunidad Para besarla, porque tuvo oportunidad Como tres oportunidades se dejó Seria Para en plan, te dame un morreo Y déjame embarazar hasta la noche siguiente ¡Coño! Y no lo aprovechó Pero bueno, Makoto Vale, después no venga llorando de que Me lo ha robado el aire No Pero bueno, en fin Sigamos Bueno, la cuestión es que Estaba deprimida en Seria Porque han cerrado el teatro El subnormal Takasaki Vino aquí diciendo Kaoru se ha desaparecido Y eso cuenta como que ha perdido la puesta Cuando perfectamente Había ganado Habían ganado, los chicos habían ganado El desafío de Takasaki Y claro, lo que pasa es que Le viene a decir que como se ha ido Pues ya no encuentra Pues en plan de Entonces, ¿tonto? ¿O naciste ayer? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Porque ya no está ca*** Ya hemos perdido la puesta Si ya hemos ganado Es que En fin Subnormalidades Iban a desmantelar todo Veíamos al viejito Al jefe Que estaba todo reventado De hostias O sea, que le había pegado el pavo este O los agentes que le seguían Los guardaespaldas Pero bueno En fin Empiezan a desmantelar todo Como les digo Lo desmantelan todo Y nada Al final dice Nuestra querida Akira De que ella es la líder Y que Por mis santos Jimes Perdón, Jimes Bueno, por mis santos Ovarios De que no vas a tocarle Esto aquí Porque yo voy a hacer aquí Que vuelva Que ha ido a activarse Alice in Seattle Vuelva a lo más alto Lo cual dice Ah, sí, pues vale Aunque dice Aunque dudo que puedas hacer algo tú sola Y en plan de ¿Cómo? ¿Me insultas a la Akira? Pedazo de mierda Pero bueno En fin Al final lo perdonan Pero Lo cierran igualmente Me están así Cerrados Y nada Nuestra querida Iris súper genia Y en vez de Yo que sé Hacer otra cosa No lo que haces Con las ventanas Y sacar las cosas De la ventana Porque Súper lista Nuestra querida Iris Pero bueno Isumi Como dijo Quería volver a la compañía Bueno A Enties Creo que O MTS 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 Y al final Pues no pudo derrotar A la fucking Doll Porque está mamadísima La Doll Y pues nada Al final Isumi Pues no puede hacer nada Al querer Ella actuar Porque lo que quiere Ella actuar No es Si está en la mejor compañía Si está en la mejor Si está en la peor Si está en la mejor Si no me gusta Lo que quiere Isumi Es estar en Una buena compañía En la que Ella pueda actuar Y en la que Disfrute En lo cual Se va a entender Que en MTS No disfrutaba No sé querida Isumi no disfrutaba Lo que era Nada Más bien El fucking Takesaki Hacía cosas Ya ahí lo dejo A vuestra imaginación Pero bueno En fin Pues nada Al final Isumi Le cuenta A No sé querida Airi lo que ha pasado Y al final Lo entiende ella Y que quiere volver A compañía A Ali Sin Después vuelve Tiene una buena teatro Justo No sé por qué Airi estaba robando De su propia oficina Y de repente Tiene una función En ese mismo momento Pero vale Bien Airi Airi es una genia Es una super lista Pero bueno La cuestión La cuestión En esa querida Isumi Vuelve Airi se aliste Y todo Y aparece de repente Isumi Adasura También vestía Con la ropa En la cual Todas se impactan Todas quedan impactadas Y pues nada La que no la acepta Es Mayuri Ni ¿Cómo se llamaba la otra? Se me olvida el nombre Siempre Kasuharu ¿Qué se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Siempre se me olvida El nombre de ella Que me gustó su pasado Me gustó el pasado Y a todos Porque Brutal Kasuharu Tenía razón Era Mayuri Kasuharu Sí Uh He acertado Bien En fin Pues nada Pues Kaori Kasuharu Este Mayuri Kasuharu Pues no lo aceptan Y bueno De cierta manera Más Mayuri Que Kasuharu Pero bueno Pero tienen que presentar La obra Suena el timbre De la campana Y justo les tocaba Actuar Así que no pueden discutir Aquí ya le dicen Que se vayan todas Venga vamos todas ya A hacer baile Y nada Al final todas Hacen su presentación Y todo Súper bien brutal Y aquí ha ido Lissback con Izumi En el nuevo grupo Así que brutal A todos les sorprendieron Hasta ahora mismo Suspectadores diciendo ¿Pero qué hace Izumi? ¿No se había retirado? ¿No había terminado? Bueno retirado No se había graduado Como dicen allí No sé qué No sé cuánto En fin La cuestión de que todos Se queden impactados De que Izumi Está aquí En Alice In Lo cual Le gusta a la gente No es que le sorprende Y le encanta Y empieza a coger Buen éxito Buen éxito Le gustó la obra Que habían hecho En el espectáculo Y pues nada Nuestra querida Izumi Va Termina el esto Todo ha salido genial Maravilloso ¿Y qué pasa? Que de repente Dice Mayuri Que yo no acepto De que ella está aquí O sea de repente Estáis aquí Tranquilas De que nos traiciona Y todo Y así la perdonáis Algo así Tipo En plan de Nos traiciona Y ahora la aceptáis De que nos traicione Así nomás Y ya Lo cual Se va corriendo Mayuri Kasuharu la sigue Y después Izumi Pues va a seguir Las ellas dos La cual Kasuharu empieza a hablar Empieza a hablar De Mayuri Diciendo que no sé qué No sé cuánto Y ahí nos hacían Un recuerdo De ellas dos La cual Kasuharu tenía el pelo largo Y yo me quedé En plan de Guaz Kasuharu con el pelo largo Y Mayuri Pues súper fandom girl Estaba ahí Mirando Izumi Y después cuando se vinieron Pues las miradas Estuvieron ahí Y se fue ¿Qué pasa? Pues llega ese momento En la calle Se van las dos Y llega Izumi La detiene a Mayuri Y empieza a discutir Y todo Casi se regarran A putasos La verdad Pero Kasuharu grita Súper chillona Se pone de repente Y dice que No sé qué No sé cuánto Ya se ha olvidado O que cómo eras tú O sea ¿Por qué te uniste Al teatro y todo? Y pues le dice ¿Por qué por Izumi? Que no sé qué No sé cuánto Al final Kasuharu Acaba en el suelo De tanto hablar Acaba en plan de Ya me morí De tanto hablar Y ya está No revive La coge en un momento De repente Se empiezan a mirar Las dos Y casi se meten Un morreazo Unas tijeras En plena calle Y le dejan a pobre Kasuharu Ahí tiran en el suelo Porque literal Se ponen a reír A abrazarse y todo Me ayuda diciéndole De que ya verás De que ahora te mostraré De lo que soy capaz De hacer yo Y en plan de Uuuu En qué sentido Pero bueno La dejan a pobre Como decía A pobre Kasuharu Y tiran en suelo Y los dos abrazándose Y en plan de Ah muy bien Pobre Kasuharu Pero bueno Al final se perdonan Todas bien Todas contentas Todas felices Y van a realizar una obra Como ya no pueden actuar En Ali Sin Pues la estrategia es De que se van a lanzar A muy alejada ¿Por qué? Porque nos recomiendan Nos escriban Makochin De que quería hablar Con Akira Y le dice Eh ¿Por qué no vamos aquí? Y van justo a una escuela Abandonada Y pues les gusta la idea ¿Qué podría pasar En una casa En una escuela Abandonada Y encima Que supuestamente Dicen que está encantada? Nada No podría pasar nada Pues en fin Pues nada Van Empiezan a arrolar Todos los Nos agrería El grupo de Gikia Idol Empieza a hacerlo Todo manual Todas las obras ahí El decorado y todo Los trajes y todo Es que está Todo Todo Literalmente todo Y pues nada Ahí también viene a ayudar Makoto y sus amigos Empiezan a ayudar Les gusta Ahí A todas ahí Están súper unidas Y todas felices Y todas Y dicen que esto es lo mejor La mejor forma de interpretar El teatro O sea la forma clásica Como se hacía antes Y pues nada Al final Este Nos agrería a Makoto Hasta le ofrece Un onigiri de corazón Lo cual nos agrería La serie es muy tonta Que nos haga cuenta Que es un onigiri de corazón Pero bueno vale Y le gusta Y nada Al final pues Muy bonito Muy toda la cosa Hacen la obra Y fin Ya se acabó el capítulo Ah no Miento No se ha acabado el capítulo Porque al final Nos muestran Takesaki Con el tencho Bueno con el jefe De Ali Sin Que si Todo reventado Y le dice Que a Takesaki De que aquí es donde No se que Que esto era un holograma Como hace los hologramas Doll De que en verdad Es esto así Esto o sea Que era una especie De De zona De control Algo así grande En el cual pues Piensan de eso O sea de que En verdad Agujeros No es una mujer Si es una zona De ¿Cómo se llama? O sea Como una zona De control Algo así No se como decirlo Ahora mismo No se como que era Una cosa rara La cual dice Pero no puedes entrar Porque la llave La tiene Kaoru Que es la que ha desaparecido Y tú en plan De me cae Bueno De que se ha sentado Me cae buena Y pues nada Veremos que va a pasar En el capítulo número 10 A ver si se muestran Las cosas de aquí Que no se si me acuerdo Eh ¿Por qué Yuri de repente? Esto Era esta cosa rara Aquí está bien justo Tecnología Es que es tecnología No sé que tecnología Pero tecnología Es super Me va a Hiper avanzadísima ¿Estaba enamorada De esta pareja? What the fuck En fin Pues eso Veremos que va a pasar O sea Esa cosa rara Es lo que estaba En todo el medio Veamos el capítulo número 10 Ay Dios Verás tú lo que va a salir Cosa buena No va a salir De aquí Capítulo número 10 Creación del mundo Y otras cosas Alice in Seattle Ha tenido un nuevo comienzo Con la escuela Donde el padre de Makoto Era el presidente del teatro Ah bien No existe un sistema De material Teatral Y el vestuario Y los decorados Son hechos a mano Ahora sí El número de clientes Fue bueno Y decidimos realizar Un nuevo trabajo Para la próxima vez El teatro de Es Perdón El tema es Reducion Diary Que se encuentra En la habitación De Isumi Kaoro Será de Kaoro ¿No? Ahimi Ahiri Que está a cargo Del guión Recomienda la serie Seria como el personaje principal Mickey Uuuuh Es la obra Que están haciendo Las otras En MTS Uy Mickey Uuuuh Fua La fucking doll A ver Vemos aquí A Bueno Están leyendo Tanto Airi Como Seria Y Isumi Queda impactada Y Airi Como le da algo impactante Le queda algo impactante Y se queda en plan De No sé qué pensar Está en plan De no sé qué pensar Bueno aquí vemos una Ahí estás Airi Cojones Aquí vemos a Airi Aquí Modo estudiantil En el modo teatro Obviamente Aquí pues Como ya nueva jefa Aquí mandando Me tiene más intensidad La bumi O sea Manami ahí Todo feliz de la vida Y Mayuri pues Están en el trabajo de Mayuri Por cierto Porque Mayuri como recordemos Es una mesera Súper sexy Por cierto Porque van a traje made Más o menos made Pero bueno Están ahí hablando Imagino que está conversando Está aquí al lado Y están conversando De las tres De qué será Luego aquí Vamos aquí a Seria A Seria También en el trabajo No en el trabajo La obra de teatro Perdón Parece que están enseñando O ya están haciendo la obra Así que Veremos qué va a pasar Veremos qué pasa En el capítulo Me quedo sin voz Brutal En fin Infantar el avance A ver qué nos trae Este avance De esta semana Me quedo sin voz Bien no estaba hablando Genial Como decía Vamos atrás Que me quedo sin voz Un momento El minuto 10 creo No me acuerdo Vale un momento Voy a cortar Que me quedo sin voz Un momento Voy a beber agua Vale ya Más o menos Creo Eso espero Bueno Como habéis visto Bueno comentaré La imagen esa Al final Pero bueno Comencemos Joder Tengo como una tope En fin Es aquí un diario Especial de diario Están escribiendo algo Bien Gracias por pausarte Aniflv Fucking clunchy vergas Todo es culpa de ellos Siempre es culpa de ellos Lo que perdimos Lo tienen esas chicas Vale yo creo porque no escucho Quien es la voz Ahora El sordero Soy Bueno Llegamos aquí A Airi Vale Después de ser parte De la obra Que está escribiendo algo Lo que no entiendo Es esto ¿Por qué De repente ¿Por qué Quintamas Veo a Kaoru Aquí? Pero la mayoría Es la misión Aisumi La vemos llegando Somos Profesionales Así que Tendríamos que Llevar Esto a cabo No sé ¿Qué coño Está pasando? Airi está leyendo El guión Bueno Seria Perdón Airi está leyendo El guión En serio Proteger el orden Y la paz del tiempo Ese es nuestro deber Bueno Sigan leyendo Aquí Están sugiriendo Algo Están leyendo Aquí La obra De otro Imagino El guión Para cada una Eso es lo que Escribiré En mi diario Creo que La que está Hablando Es Mayuri Haciendo Los pasos De idol De Labumin De todos modos Ese material Estacionario Es difícil De usar Bueno Aquí vemos Aquí a Nuestra querida Seria Y Mayuri En el local De Mayuri Porque ella es Mayuri Y la otra imagen Vimos a Labumin Con ella También No me digas Que es Labumin Y Se Y Bueno Que ha ido El episodio Número 10 La creación Del mundo Y otros asuntos Si si Labumin No se que están hablando Pero pone Es hora de Exclamante El dolor A través del tiempo No me gustan Porque siempre Te hacen como Una especie De De referencia A algo En el capítulo Osea Justo Esta frase La vemos impactada A nuestra querida A nuestra querida Seria A vos que ha dicho Labumin Que la deja impactada Voy a quitar el volumen De aquí Para que no suene Pero bueno Como digo Aquí estaba Aquí Kasuharu Gritándolas Aquí está la bronca Y de repente Se queda toda agotada La mierda De Kasuharu Y pum Se cae el suelo Se tapan Lo que digo Se quedan aquí Las dos en plan De Ah mierda Kasuharu Se nos ha muerto Y Sumi Y Mayuri Están ahí Y pues nada Se perdona Y lo más gracioso Es que luego No van a por ella Empiezan a hablar A coger un momento Y después se olvidan de ella Y le dejan la mierda Tirar el suelo Y ya se van a hacer tijeras Pero bueno Airi Vale Bien Perfecto Y pues nada Como digo Veremos que va a pasar El capítulo De 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 mañana martes Ojalá que no está el capítulo La verdad Mira Es que te juro Si en un capítulo No hay hostiazos En este anime Te juro que Vamos Es la bendición La bendición Os lo juro Es que en cada capítulo Alguien se pega Pum Una hostia Pum Otra hostia Es que Alguien se pega A botasos siempre Bueno En fin Veremos que pasa Quien se pegará esta semana Lo veremos Mañana Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Ale Nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.